El perdón es como un veneno que nos intoxica nuestra mente, cuerpo y alma. Cuando alguien nos agrede, nos llenamos de ira, de rencor y hasta venganza en muchos casos. Esto se convierte en el veneno que nos colma nuestro ser. La persona que nos agredió tal vez ni sabe que estamos molestos o resentidos por lo que hicieron ellos. Pero nosotros cuando escuchamos su nombre y vemos a la persona de lejos, recordamos una y otra vez la agresión. El perdón es la clave para desintoxicarte y llenarte de esa paz que tanto ansías. El perdón es una decisión que no necesariamente indique que haya una reconciliación con esa persona o que uno se olvide la agresión. El perdón se trata de sanar. Nos lleva a una reconciliación con nosotros mismos y con esta parte lastimada de nosotros, ya sea nuestro ego, nuestra integridad, etc. El perdón consiste en dejar de buscar culpables o justicia ante una situación específica. No necesariamente seguir haciendo alfombra para que alguien te siga agrediendo, solamente que renuncias a la semilla del veneno que han dejado en ti. Veremos a continuación las etapas del perdón. Primero, análisis y reconocimiento de las agresiones. En esta etapa reconocemos qué es lo que nos han hecho daño. Muchas veces tenemos sentimientos muy fuertes, como la ira, el rencor, la tristeza. Y aquí en esta etapa no solo hay que identificar la agresión, pero también ver cómo influimos para que estemos inmersos en esta situación. Número dos, elegir perdonar. El perdón es una elección consciente y liberadora. No se puede perdonar de la noche a la mañana, pero el hecho de que entendamos que detrás de este dolor hay una gran lección para nuestra vida, nos dará la luz de liberarnos del veneno, de la venganza y de la ira. Número tres, la aceptación del sufrimiento y de la rabia. Esta situación nos hace visible la herida. Nos invita a la acción para corregir lo que es necesario. Pero hay que evitar que nos lleve a continuar con el ciclo de violencia. Lo importante es que hay que dejar de fluir estos sentimientos de rabia, sufrimiento, depresión o cualquier sensación que esté asociado con el daño recibido para que no se repriman. Y así podemos aceptar y esto nos llevará al camino de la sanación. Número cuatro, estrategias de autoprotección. Cuando ya has aceptado el perdón, ya has entendido la lección detrás de este dolor, puedes comenzar con una estrategia para autoprotegerte de futuras agresiones. Muchas veces olvidamos que nosotros también permitimos que nos agredan. Confiamos mucho, cedimos o nos desvaloramos. Pero si con la estrategia específica nos damos cuenta de cuáles eran los indicios que indicaban el peligro, lo que nos va a dar más posibilidades de evitarlos en un futuro. Número cinco, la expresión explícita del perdón. Es un acto simbólico de perdonar. Muchas personas lo pueden realizar como ritos o procesos. No significa que con esto se haya perdonado, pero sí es el comienzo de exteriorizarlo. Ejemplos de cómo realizar un proceso puede ser redactando una carta a tu agresor, entendiendo cómo y por qué lo has perdonado. Esta carta es opcional si la deseas entregar a tu agresor o quemarla, al cual simbólicamente igual te ayudará que con el fuego, el dolor, la agresión se quema, o con globos para que Dios tome el control de todo. Es importante estar en control de nuestras emociones. Al purificarnos con el perdón, nos damos cuenta que sanamos desde adentro. Nuestra paz retornará a nuestras vidas y seremos más felices. El perdón es un regalo silencioso que dejas en el umbral de la puerta de aquellos que te han hecho daño. Robert Enright. Bueno, mis amores, espero hayan disfrutado de este episodio más de Sin Tabúes. No se olviden que siempre tratamos de darle consejitos, tips, ayuda, información, que para eso fue creado este canal, para ayudarnos y llegar a ser cada día mejores personas. Espero que a ustedes les haya gustado. Pónganle like a este video si te ha gustado. No te olvides de suscribirte a nuestros canales y también seguirnos en nuestras redes sociales, aquí arribita, arroba, sin tabúes, E-C, en Facebook, Twitter e Instagram. Les mando besitos, nos vemos la próxima semana. Bye.